Al asegurar que no habrá dedazo y que será un proceso imparcial y objetivo, el Comité Organizador para Elegir al Responsable Nacional del Frente Amplio por México, PRI, PAN y PRD, anunció el calendario para dicho proceso que comenzará el 4 de julio con el Registro de los Aspirantes. Patricia McCarthy explicó que el Registro de Aspirantes a ser el responsable nacional, quien a la postre será el candidato presidencial de los tres partidos, se llevará a cabo del 4 al 9 de julio. Tras el cierre de los registros el 10 de julio, el Comité emitirá un informe sobre todas las personas inscritas. A partir del 12 de julio y hasta el 5 de agosto, los aspirantes podrán hacer uso de la plataforma digital para recabar firmas ciudadanas de apoyo. Del 11 al 16 de agosto se levantará una primera encuesta o estudio de opinión, de donde surgirá solo tres aspirantes que pasarán la siguiente etapa, que es participar en cinco foros en las cinco circunscripciones del país. Al mismo tiempo que los foros, del 17 al 30 de agosto una segunda encuesta y el 3 de septiembre una consulta abierta a la ciudadanía. Ese mismo día se anunciarán los resultados y el comité anunciará a la persona quien haya obtenido el mayor número de apoyos.